ventana de ajustes de composición cuando creamos una nueva composición desde cero tenemos la opción de personalizar todos los parámetros desde la ventana de ajuste de composición esta ventana aparecerá después de hacer clic en el botón nueva composición desde la interfase principal o desde el menú composición nueva composición la ventana de ajustes posee varios parámetros para configurar la nueva composición y se divide en dos secciones importantes la parte superior permite definir las dimensiones y proporciones y la parte inferior se utiliza para definir velocidades y duración además del color principal para configurar nuestra composición iniciamos colocando el nombre para poder identificar la posteriormente el nombre debe ser claro y diferente al resto incluso puede ser el mismo nombre del proyecto inmediatamente abajo tenemos las pestañas de configuración básica es la más utilizada ya que permite definir dimensiones y duración del proyecto y las otras dos solamente se utilizan en proyectos específicos cuando se requiera definir parámetros adicionales y el tipo de procesador 3d a utilizar el ajuste predeterminado nos muestra una lista de ajustes preinstalados para configurar más rápido y fácil la composición estos definen la anchura y la altura aunque también podemos ingresarla manualmente la proporción de pixeles suele cambiarse dependiendo del proyecto y medio de publicación pero hoy en día se ha empezado a estandarizar los píxeles cuadrados para la mayoría de pantalla en la segunda sección de la ventana de ajustes tenemos la velocidad de fotogramas que de manera predeterminada nos aparecerá de 29.97 por ser el recomendado por el programa pero también podemos evitarlo y utilizar el estándar de 24 fotogramas por segundo u otra configuración el área de la resolución puede ser completa mitad o cuarto y se selecciona dependiendo de los recursos del equipo o requisitos técnicos del proyecto también puede cambiarse durante el desarrollo del proyecto el código de tiempo de inicio es una característica del clip almacenada en la meta la duración nos permite definir la cantidad de tiempo de nuestro proyecto de derecha a izquierda se destacan las fracciones de segundo los segundos minutos y horas la última opción de color de fondo es para definir el color principal de nuestra composición y que servirá como base este color no es obligatoriamente el que utilicemos en todo el proyecto pero se recomienda que sea el que predomina mayormente en nuestro diseño con la manipulación de estos parámetros en la ventana de ajuste de composición podremos configurar todo lo que necesitamos para empezar a trabajar